Y hoy a dos años de gobierno de esta nueva etapa que preside Enrique Peña Nieto, le presentamos el recuento sobre los temas ambientales más importantes, tanto los olvidados como los bien logrados. Estar viendo casos de descuartizados, de drogas, de secuestrados, de extorsiones, de no sé cuántas cosas, y mandan a la cárcel, y mandan a la cárcel, y de repente llega un agente que ha matado una especie en peligro de extinción. ¿Qué hacen? ¡Ay, ven, dame la mano! ¡Ya, vete! No puede ser así. La ley es la ley y se tiene que aplicar. Esta es la voz de la sociedad que muestra su enojo por el asesinato de una hembra jaguar en Sonora hace varios meses, caso que sigue sin respuesta. En el tema ambiental existen graves rezagos, uno de ellos corresponde a 8 mil denuncias populares que están sin resolver, y la misma Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la Profepa, acepta que solo han atendido al 10%. De estas, hasta ahora únicamente hemos podido concretar el 10% en denuncias penales. Vivimos en un proceso de deterioro urbano, así lo ha calificado la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, PAOT, dependencia que señala que México necesita contar con el doble de las 16 procuradurías ambientales que existen en este país. Los retos que tenemos encima todavía son muchos, y desde mi punto de vista, esos retos tenemos que ubicarlos por lo menos frente a dos grandes aspectos. Uno, los procesos de deterioro urbano ambiental que estamos viviendo hoy en todas partes en el mundo. Es muy claro con los indicadores que esos procesos de deterioro urbano ambiental globales, regionales, locales, desafortunadamente en algunos casos se siguen manteniendo con índices que no quisiéramos que se presentara. Por otra parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM, califica como urgente la capacitación para el personal que atiende las áreas naturales protegidas de México, toda vez que desde 2006 fue abierta una modalidad de conservación de 320 áreas naturales protegidas, que hoy requieren de profesionales porque los campesinos necesitan asistencia en sus tierras. Actualmente la CONAM requiere cerca de 400 gentes para complementar a las 1.800 personas que trabajan en la institución y que tienen varios grados de responsabilidad, desde el dirigir un área natural protegida que requiere de uno a tres subdirectores, de jefes de proyecto encargados de las tareas de monitoreo, gente responsable de llevar a cabo la aplicación de los programas de subsidio. La contaminación del medio ambiente, como es el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora, un tema que va a servir para que después de tres meses de su publicación, sea aplicada por vez primera la Ley de Responsabilidad Ambiental en este país. Y es que cerca de 24 mil personas han resultado afectadas por el derrame de residuos tóxicos. Se podrá considerar como el peor desastre ambiental en la industria minera del país, en los tiempos modernos hasta luego. No cuento todavía con resultados preliminares. En los próximos días tendremos la certeza, en su caso, de la mortandad de vida silvestre o del posible daño a la flora y a la fauna de esa zona. Y como las autoridades ambientales carecen de dientes para clausurar totalmente o suspender la concesión a la minera del cobre, la empresa solo ha sido clausurada de manera parcial. De tener resultados en los demás procesos, en los demás patios, procederemos de igual forma a clausuras temporales parciales. Hasta este momento no tenemos elementos suficientes que validen la procedencia de clausurar mayores instalaciones de la mina. Además de la contaminación del agua, miles de animales en peligro de extinción también son víctimas de la mano del hombre. A más de un año de iniciado el estudio sobre las causas de la muerte de la tortuga amarilla en la costa occidental de Baja California Sur, la pesca incidental ha sido revelada por las asociaciones civiles como la causante de la mortandad de este tipo de animales. El gobierno federal sigue sin dar una respuesta exacta. Aún cuando hace unos días el titular de la CONAMP, Luis Fuello, publicó en Twitter que la pesca incidental provoca la muerte de los quelonios. De acuerdo a las recomendaciones, las autoridades ambientales van a valorar el tema con las autoridades pesqueras. Reportó Maricela Bastida.